hola bienvenidos a la cocina de los ángel el día de hoy vamos a preparar unas banderillas estilo coreano y para esto vamos a necesitar taza y media de agua tibia que eso puede ser manchego puede ser gorda puede ser del que tú quieras pero que esté así en trozo para poderlo hacer tiritas salchicha dos tazas de harina levadura seca pan para empanizar una pizca de sal cucharada y media de azúcar chetos papas y aceite bueno vamos a empezar bueno lo primero que vamos a hacer hacer hidratar nuestra nuestra levadura aquí tenemos tasa y media de agua caliente tibia más que tibia no no tan caliente no hirviendo pero sí bastante caliente vamos a poner cucharada y media de levadura seca y el azúcar vamos a mezclar que se hidrate la levadura esto también sirve para que la levadura se empiece a activar ya que tenemos así nuestra levadura la vamos a reservar un momento y aquí vamos a cernir nuestra harina las dos tazas de harina siempre que vayamos a utilizar harina es bueno cernirla para que el momento de poner los líquidos no se nos hagan grumos ponemos nuestra pizca pizca de sal mezclamos un poco y ahora sí vamos a agregar nuestra levadura tenemos que ver que esté bien bien disuelta nuestra levadura y se la agregamos y lo vamos a mezclar todo muy bien lo revolvemos bien hasta que no nos queden grumos así es como tiene que quedar nuestra mezcla ya cuando veamos que no tiene grumos ni nada entonces esto lo vamos a reservar lo vamos a tapar con un plástico y lo vamos a poner en un lugar caliente para que pueda fermentar la levadura bueno vamos a taparlo bueno ya tenemos aquí nuestras salchichas y nuestros quesos ya con un palito para brocheta nuestros quesos los vamos a llevar al congelador para que se endurezcan y al momento de freírlos no se nos derrita tan rápido el queso las salchichas pues las podemos dejar así nada más pero éste sí los vamos a congelar bueno pues ahora vamos a pelar nuestras papas y las vamos a picar ya tenemos aquí agua caliente no hirviendo nada más está lo suficientemente caliente vamos a pasear nuestras papas y las vamos a dejar por dos minutos nada más ahorita los dos minutos le apagamos y las vamos a enfriar bueno ya tenemos aquí nuestras papas nada más las dejamos en cocción durante dos minutos le tiramos el agua donde se estaban cociendo y las metimos el chorro del agua fría para que para que se detuviera la cocción ya las escurrimos un poco pero aún así las vamos a secar porque así quedan pues no quedan completamente cocidas y al momento de freírlas quedan muy crujientes bueno pues ya las secamos bueno ya tenemos aquí nuestras papas les vamos a poner un poco de fécula de maíz o maicena mejor conocida como maicena las pasamos por el chorro del agua una para detener la cocción y dos para quitarle todo el almidón y queden más crujientes y la maicena también nos ayuda a que queden crujientes nuestras papas es igual como cuando hacemos las papas a la francesa es el mismo procedimiento y eso también ayuda a que se sequen se les absorba más el agua bueno ya que las tenemos así las vamos a reservar porque esto lo vamos a utilizar más adelante bueno ya tenemos aquí nuestra nuestra harina con nuestra mezcla ya fermentada y la vamos ahora a ponchar que es ponchar es volverla como a batir a mezclar bueno esto nos tiene que quedar un poquito más como más espesa le vamos a poner un poquito más de harina por eso no hay vamos a ir agregando harina poco a poco le voy a agregar dos cucharadas y le vamos a mezclar esto también depende mucho de la humedad de tu ciudad y el tiempo que la dejamos para que fermente pues también depende del calor que esté haciendo en tu ciudad si está haciendo mucho calor puede fermentar en 15 20 minutos pero si está muy fresco pues puede durar hasta una hora yo la dejé aproximadamente media hora bueno ahora sí ya tenemos aquí nuestra nuestra mezcla preparada en total le puse media taza de harina más para que nos quedara esta consistencia así bueno pues ahora ya vamos a envolver nuestras salchichas y nuestro queso vamos a reservar esto un poquito bueno pues ya tenemos aquí nuestras salchichas nuestro queso si está un poco congelado pero así es como lo necesitamos vamos a enharinar nuestras salchichas al igual que nuestros quesos esto es para que nuestra mezcla se le adhiera mejor necesitamos que queden bien bien bañaditas porque este es el secreto de estas banderillas ya estando así las vamos a pasar por nuestro granulado vamos a ir reservando aquí y así vamos a hacer igual con nuestros quesos le sacudimos el exceso de harina el queso puede ser de lo grueso que tú quieras puede ser más grueso lo pasamos también por nuestro granulado esta mezcla como pueden ver es algo aguada entonces necesitamos darle forma con nuestras manos y ahora vamos a hacer una con las papas hacemos lo mismo lo pasamos por harina pasamos por nuestra mezcla y aquí lo que tenemos que hacer es pegarle las papas las papas las papas las papas las papas así con nuestras manos la apretamos y le damos forma como pueden ver si se le pega el granulado o el empanizador o el pan y le damos así la forma con nuestras manos y así es como vamos a ir haciendo todas nuestras banderillas bueno ya tenemos aquí nuestras banderillas ya listas nos salieron 7 empanizadas con papa y 13 normales y esta fue la mezcla que nos sobró esta todavía nos alcanza como para unas 6-7 banderillas más aquí les quiero hacer una aclaración yo puse cucharada y media de levadura pero no es cucharada y media tiene que ser una cucharada nada más yo tuve que corregir la mezcla porque me equivoqué en la levadura pero con una cucharada les alcanza para todas estas y aún les sobra si es mucho entonces hagan la mitad nada más de los ingredientes bueno pues ya tengo mi aceite calentándose ahorita que esté al punto que necesito vamos a ir a freír nuestras banderillas tenemos aquí nuestro aceite caliente ahora sí ya vamos a poner nuestras banderillas aquí puse aproximadamente un litro o un cuarto de aceite vamos a bajar un poco la flama porque queremos que se nos doren bien y no se nos vayan a quemar nos dejamos aproximadamente dos minutos como pueden ver esta que es de queso se le empieza a salir el queso entonces es momento de sacarlas ya tenemos aquí nuestras banderillas listas ya las tenemos preparadas ya la preparación pues es a tu gusto le puedes poner lo que tú quieras salsa katsu chimichurri no sé salsa picante barbecue lo que tú lo que tú gustes yo me preparé este aderezo que lo hice con cuarto y medio de crema dos piezas de chile chipotle en adobo de las que vienen en latita y una pizca de ajo molido y eso fue todo bueno pues ahora vamos a lo que más lo que más nos gusta vamos a probarlas quedan muy ricas muy crujientes el sabor de la masa está muy rico y lo suavecito de la salchicha vamos a probar esta creo que esta es de queso una de salchicha tenemos que probar una de queso esta sí es de queso ni modo es que alguien se tiene que sacrificar para ver que las cosas quedan muy bien vamos a acompañar la verdad este queso está muy muy rico con un poquito de la salsa con un poquito de la salsa mmm 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 bueno y esa es la que hicimos con papa pues como pueden ver parecen unos elotitos unos vamos a ver que tal quedaron mmm a ver yo no sentí la papa vamos a mmm mhm pues si, si se le siento la la papa el sabor de la papa si se puede sentir bueno pues hasta aquí nuestro ah no, nos falta nos falta probar esta esta que tiene de chetos esta que hicimos con los chetos fleming hot, pues vamos a probarlo mmm, mmm, mmm mmm esto es de chetos se los recomiendo, queda muy rica le da ese sabor acidito y ese crocante de los chetos yo no pulverice por completo el cheto nada más lo aplaste un poquito y quedan muy muy ricas bueno pues yo los invito a que preparen esta receta y pues me dejen sus comentarios de que les pareció esta receta y si llegan a hacer la receta pues me dejen las fotos de su receta de como les quedaron y que les parecieron estas banderillas bueno pues hasta aquí llegó nuestro video del día de hoy me da mucho gusto que ya cada vez somos más en este canal y pues les mando un abrazo y los invito a que se suscriban a mi canal a que le den dedito arriba que compartan el video en sus redes sociales con sus conocidos y pues que me dejen sus comentarios también aquí bueno pues hasta la próxima que Dios los bendiga adiós